Caminando solo y sin susto Anda con mucho y todo son por gusto Dios cuida más de mis supuestos amigos Porque de mi enemigo me encargo yo ¡Suscríbete al canal! Anda con mucho y todo son por gusto Dios cuida más de mis supuestos amigos Porque de mi enemigo me encargo yo El sonido más caro